¡Hola chicos! Hoy abrí mi negocio en Broadcaven, abrí mi propio salón de belleza, adorné poquito, puse dos lacesitas, puse una promoción de corte de dama, 50% de descuento, dije a ver si se animan a pasar, estuve ahí dando un bailecito, a ver si alguien venía, pero literal estaba muy solo, muy muy solo, entonces dije bueno, vamos a ver que nos espera el día de hoy. Ahí este, por si quieren pasar, ahí está la estética de Connie Gamer 4, dije un bailecito, a ver si alguien se apiara de esta pobre niña, me metí a checar que todo estuviera bien chicos, a esperar mi primer cliente, mi primera chamba, estuve muy contenta, agarré mi teléfono para ver TikTok, para que se me pasara el rato, Hablé por teléfono con mi amiga para echar el chismecito, mañana enero, dije bueno, a ver si llega un cliente, ahí me estuve tomando unas selfies con mis, en mi estética, yo estaba muy emocionada porque se estaba abriendo mi primera chamba, Mi primera chamba, mi primera chamba, me puse a limpiar chicos, y no pasaba el tiempo, y no llegaba ningún cliente chicos, no llegaba nadie, dije bueno, Me voy a poner a limpiar para que pase el tiempo, primero limpio por aquí, luego por acá, me la pasé, limpie y limpie, agarré el trapeador, me puse a limpiar toda la estética, dije, creo que no va a llegar nadie, me puse triste chicos, De repente, oh, oh, chicos, ¿quién está entrando? Un cliente, me puse tan feliz, entonces el cliente pasó a pintarse el cabello, y yo fui rápidamente a atenderlo, Sí, hola, buenas tardes, le escribí chicos, les puse, hola, él se estaba pintando el cabello, no me escribió, no me dijo nada, pero pasó, se acostó, y yo con gusto lo atendí, Yo me puse a lavarle el cabello, porque se lo pintó de verde, muy bonito le quedó chicos, muy bonito, era un policía, Yo le escribí ahí también, ahorita dije, ¿qué más va a querer? Pero creo que se paró, dije, creo que ya no va a querer algo, entonces, este, creo que nomás se puso a pintar el pelo, Me pagó chicos, y se retiró el primer cliente de mi día, chicos, yo estaba que me moría de felicidad, de hecho, ahí les puse un bailecito, Ahí les puse un bailecito, de... Me llegaron los primeros dólares chicos, me pagaron, se sentía súper, súper bien, de repente entró una moto chicos, Yo me puse muy nerviosa, porque no se pueden meter las motos, dije, ¿quién será? ¿Quién será? Hasta por error me subí a su moto chicos, dije, no, 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 entonces me puse a capturar ahí la venta que tuve, El chico se fue, dije, bueno, llegó mi segundo cliente chicos, mi segundo cliente, y lo recibí, y le dije, bienvenido, sí, ¿qué va a llevar? ¿Qué se le ofrece? Entonces, mi cliente, y se marchó, y a su vez, yo me puse triste chicos, me puse muy triste, porque el cliente dije, Mi segundo cliente, o sea, voy a ganar otra vez, y no chicos, se marcharon, entonces me puse, me puse, Me puse a trapear otra vez, a esperar más clientes, en eso llega una chica chicos, y llegó más, Le estuve lavando su cabellito, muy bonito, le decía, que tenía el cabello muy, muy bonito, En eso también me dijo, que si podía hacerle un corte, dije, vamos, vamos a hacerte un corte, Y yo ahí escribiéndole, para qué, para ver qué más se le ofrecía chicos, yo les dije, Pueden tomar un helado, al salir, es gratis, esa era la promoción también chicos, Entonces, este, le arreglé el cabellito, quería unas uñas, sí comadre, sí, 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 Ay comadre, qué color va a querer, escoge un rosita, vamos a pintarle de rosita las uñas, muy bonitas, Chicas, ahí tenía mi otra clienta, ya estaba formada otra, Entonces la chica, muy amablemente, me pagó, mi primera chamba, Chicas, ya estaba, que me moría de felicidad, me moría de felicidad, Bueno, ya de ahí aguardé el dinero, este, tomé el siguiente pedido, le dimos la bienvenida, Vamos a ver qué quiere esta señorita, no sé si quiere las uñas, un corte, tinte, Dice, hola, buenas, buenas, hola, buenas, Yo le pongo, ¿qué desea? Puedes hacer muchas, las, ahí yo no le entendí, Entonces yo supuse mechas, dije, mechas, ¿se quiere pintar el cabello? Yo le puse que sí, le puse, venga conmigo, Entonces yo le dije que se vinieran, porque le íbamos a pintar el cabello, Le dije que ella decidiera el color, mis máquinas son profesionales, chicos, Ustedes se sientan, le pican en un color, Y automáticamente, les queda perfecto, Ahí me estaba saludando otra chica, le puse, hola, Sí, hola, buenas tardes, ¿puedo trabajar aquí? Y yo le dije, sí, claro, claro que sí, Entonces la chica se fue a atender lo que fue el área de computadoras, Yo le dije, lávale el cabello a la chica, Pues para que se vaya enseñando, ¿verdad? No me hizo caso, ella estaba bien entretenida en la computadora, Le puse porfis, no me hizo caso, dije, bueno, se lo voy a lavar yo, La chica se asentó, yo le empecé a lavar el cabello, Porque él pues se lo acababa de pintar, y todo muy bien, Le hacemos un masajito, Lo que a mí me encanta, chicos, Es que mis clientes se queden muy contentos con los resultados de mi negocio, Mi primera chamba, Así le hicimos un cortecito, le hicimos un corte muy bonito, La chica estaba haciendo el aseo, chicos, La que me, mi trabajadora, Mi ayudante, A la chica también le dije que si podía tomar un helado, Que el helado era gratis al salir, Para que se acabaran los helados, chicos, Se puede tomar un helado gratis al salir, Ya le cortamos ahí el pelito, Mi trabajadora haciendo el aseo, Muy bien, Entonces pasamos al área de uñas, Esa clienta, Escogió el morado, Le pintamos sus uñitas de color morado, Muy bonitas, chicos, Muy, muy bonitas, Después empecé a capturar todo lo que había hecho, La tinte, Lavado de pelo, Este corte, Y las uñas, En total le cobré lo que son 200 pesos, La clienta muy amablemente me entregó el dinero, Le dije gracias, Chicos, Yo estaba que me moría de la felicidad, O sea, Yo tenía ya mucho dinero, Estaba súper contenta, Chicos, Denle like y suscríbanse para si quieren parte 2, Para que vean cómo me fue, Chicos, Gracias. Gracias. Gracias por ver el video